Hola Quiero verte No puedo, él está aquí Mientale otra vez Sigo preso Al recuerdo de tu piel y de tus besos De la luna cuando alumbran los encuentros A escondida respirando ese placer Soy un necio A este amor prohibido No tiene precio Carece de sentido Y aparte de eso Quiero alejarme de ella y no lo consigo Miente una vez más Si lo que tienes con él no es igual Sé que esto está mal Pero esa relación no tiene remedio Miente una vez más Si lo que tienes con él no es igual Sé que esto está mal Pero esa relación no tiene remedio Ey yo me invito Peño no me invito Ey yo mamá Es que ese cuerpo me da ganas de comerte El sabor de tus labios El sabor de tus labios hace enloquecer Cuando lo busco a él Esclavos de tu piel Somos los dos y nos tienes a tu merced Soy un necio A ese amor prohibido No tiene precio Carece de sentido Y aparte de eso Quiero alejarme de ella y no lo consigo Miente una vez más Miente una vez más Si lo que tienes con él no es igual Sé que esto está mal Pero esa relación no tiene remedio Miente una vez más Si lo que tienes con él no es igual Sé que esto está mal Pero esa relación no tiene remedio Admite que estás mejor en mi cuarto Ya no hay nada que fingir Admito que estas ansias de tener Y perderme en tu cuerpo Sigue siendo el infiel Miente una vez más Si lo que tienes con él no es igual Sé que esto está mal Pero esa relación no tiene remedio Miente una vez más Si lo que tienes con él no es igual Sé que esto está mal Pero esa relación no tiene remedio Y Iván ¡Te搜ato corazón! ¡Te dobro! ¡Te dobro! Gracias, Álvaro! ¡Te dobro! ¡Te dobro! ¡Te dobro! ¡Te dobro! ¡Por Álvaro!